Esta plataforma reclama a los diferentes partidos políticos que trabajen juntos para servir al pueblo que les ha votado y no a las siglas que representan, dejando a un lado la eterna confrontación, pero sobre todo exige inversiones e infraestructuras para Jaén. Esto nace realmente por el cabreo de todos los ciudadanos de Jaén que tenemos de quedarnos en los últimos, de que no estamos quedando en todo lo último menos en el paro, que somos los primeros. Y entonces decimos que basta ya, que Jaén desde luego merece más y por eso nace todo esto. Jaén merece más, es la mayor aglutinación de colectivos de la historia de la ciudad y sigue abierta la integración de muchos más. Más de 60 colectivos por ahora, porque hoy se hace la presentación pero estamos totalmente abiertos al resto de colectivos que existen en Jaén. Reivindican por ejemplo la puesta en marcha del tranvía, un funicular que conecte la ciudad con el castillo de Santa Catalina, la llegada del AVE, un palacio de deportes, la señalización turística como conjunto histórico y una apuesta decidida por la catedral para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad.